Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con Humor para el mundo, de Cristo con Humor con ustedes en esta mañana para poder compartir la Palabra de Dios, para poder compartir este devocional que se llama Habitación 5020. Pero antes de iniciar este devocional, yo sí quisiera decirle que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de violencia, tiempos de terror, definitivamente. Aún así somos bendecidos por Dios, pero le voy a decir algo. Estamos en este mes de octubre. Ya empezaron con la promoción de Halloween, de Día de Muertos, las calaveritas y todo este rollo, los desfiles y todo este rollo que se da en este país. Ya empezaron con la promoción de un parque temático de terror, creepy, totalmente, de miedo. Ya empezaron con la promoción de las películas clásicas de terror que ha habido en el cine, poniéndolas otras veces en el cine. Y bueno, también el pretexto de que en esta época también surgen muchas películas de ese tipo y las ponen en un cine. Tal vez se vuelvan famosas, tal vez no, tal vez sean buenas, tal vez sean malas, no lo sé. La verdad es que verdaderamente yo tengo años de no ver una película. Años de no acercarme a ese mundo espiritual. ¿Por qué? Porque todo esto trae consecuencias fatales en nuestra vida. Todas esas cosas están llenas de violencia, están llenas de cuestiones de horror, de miedo, de espanto, de susto, de espíritus. Todo eso trae a nuestras vidas en maldición. Y yo no quisiera que ustedes estuvieran malditos en su vida, que ustedes estuvieran bendecidos. Entonces no acude a este tipo de eventos, no acude a este tipo de cosas. Es verdaderamente nefasto. Porque aparte de asustarlo, de traerle espíritus y maldiciones a su vida por medio de todas estas cosas, lo que se está moviendo es una guerra espiritual. A favor de la muerte, a favor del diablo, a favor del enemigo y en contra de la vida, que es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí. Y también recordemos lo que dijo Jesucristo, la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, entiendan, la muerte nunca fue buena. Fue la consecuencia del pecado de nuestros padres a la nieva, cuando nuestra vida estaba destinada a ser una vida de eternidad. Por eso Dios hizo un plan, para que pudiéramos nosotros recuperar esa vida eterna. No es a muerte espiritual, no es a muerte para siempre, no es a condena eterna. Por eso es muy importante. En este tiempo se va a tener mucho la veneración a la Santa Muerte, que no tiene nada de santo. que no es algo inocente, que no es algo positivo, porque lo que le está a usted entregando es vida, es entregarle sus ofrendas, su vida al diablo. El mismo diablo, usted está vendiendo su alma, por decirlo así, está entregando su corazón, está entregando su familia, su vida a esa idolatría al enemigo. El enemigo usa la idolatría para separarnos del amor de Dios y de la vida abundante en Dios. Por eso es muy, muy importante que usted tenga conciencia de esto y que no se deje beber por esa cuestión. Por estas cuestiones del mundo, por estas cuestiones y tradiciones que no tienen nada que ver con nuestra devoción a Cristo, con nuestra devoción y amor a Dios, que es todo lo contrario. Que no es este tipo de devoción que nos lleva a perdernos, a perder esa relación de amor de Dios. Entonces tenga mucho cuidado con esto. No son niñadas, no son cosas inocentes, son cosas que tienen mucho que ver en lo que usted atrae a su vida. O lo que usted separa de su vida también. Bueno, vamos con el estudio. Está basado, se llama Habitación 50-20. Retomando el título, está tomado de Génesis 50 del 15 al 20. La palabra de Dios en Génesis 50 del 15 al 20 dice, Viendo a los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos y del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios había tenido un propósito con José, darle la bendición, ¿verdad? De que pudiera aprender a confiar en Dios, a tener fe en Dios, a afianzarse y afirmarse en nuestro Dios, para que él un día pudiera ser usado y pudiera ser útil para lo que Dios quería hacer en su vida, que era que en tiempo de hambre pudieran ser alimentado todo su pueblo, para que su pueblo pudiera ser alimentado y pudiera salir de esa hambruna, que duró siete años, siete años de prosperidad y siete años de hambre, que también le tocó al pueblo de Israel. Entonces en ese tiempo la estrategia de José fue guardar en los graneros mientras había y después para poder después soportar el hambre en tiempo de pobreza, en tiempo de hambre, en tiempo de poder soportar todo esto por alimento, obteniendo el alimento suficiente para que tanto Egipto como su pueblo pudiera salir de esta hambruna que se estaba viviendo y que iba a durar bastante tiempo. Entonces pues Dios puso la vida para bien de José. Todas las cosas que le pasaron a José, desde que lo trataron de matar, que lo pusieron en una cisterna, que lo vendieron, que después fue siervo de Jotifar, que después la mujer quiso tener relaciones con él y no quiso y entonces lo metió a la cárcel, en la cárcel, sirvió también, fue un sirviente fiel porque le ayudó al carcelero con los demás y de ahí pues de estar al lado del gobernador, al lado del faraón como gobernador y bueno, todo esto fue un camino que Dios quiso que viviera para que supiera que Dios, que lo que iba a ser Dios era mucho más grande del sufrimiento que había tenido durante su vida a partir de los 17 años en adelante. Por eso es importante siempre confiar en Dios, confiar en su propósito, confiar en su amor en toda circunstancia que estemos viviendo. Hay que poner la fe en Dios, poner esa confianza y poner esa esperanza en Él porque no sabemos cómo puede usarnos y de eso trata este estudio. El versículo principal es el versículo 20, obviamente, ¿verdad? ¿Vosotros pensáis este mal contra mí? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dave Bofton convirtió su habitación del hospital en un faro y con sus 55 años de edad, el esposo, padre, profesor y entrenador estaba muriendo de cáncer, pero su habitación, la 50-20, se convirtió en un faro de esperanza para amigos, parientes y personal del hospital. Por su actitud gozosa y su fe sólida, las enfermeras querían que les asignaran para asistirlo. Incluso, algunas iban a verlo fuera del horario de trabajo. Aunque su cuerpo atlético ya estaba desgastado, saludaba a todos con una sonrisa y palabras de aliento. Un amigo dijo, cada vez que lo visitaba estaba vibrado, positivo y lleno de esperanza. Vivía su fe, aún frente al cáncer y la muerte. En su funeral, un orador señaló que la habitación 50-20 tenía un significado especial. En Génesis 50-20, José afirma que aunque sus hermanos lo habían vendido como esclavo, Dios había convertido esa situación en algo bueno y con propósito, darle vida a mucha gente. Aunque el cáncer invadió su vida, al reconocer la mano de Dios en ello, Jay podía decir, Dios lo encaminó a bien, por eso aprovecho para contarles a otros sobre Jesús. Señor, qué legado de fe inconmovible en nuestro Salvador ante el llamado de la muerte. Qué testimonio de confianza en nuestro Dios, buen y confiable. Señor, ayúdanos a testificar de tu amor aún en los momentos difíciles. Por la gracia de Dios, podemos dar el mejor testimonio en el peor momento. Qué bendición que en los tiempos difíciles podamos dar un buen testimonio. Que en tiempos de crisis, que en tiempos de problema, que en tiempos de desesperanza, que en tiempos de tristeza, que en tiempos de, no sé, que en tiempos de inclusive de enfermedad, que en tiempos que estamos viviendo cuestiones tan complicadas, podamos dar un testimonio de fe, de esperanza, de amor, de vida en Jesús. Y que eso nos lleve a compartir la palabra y a decirle que no hay mejor esperanza que esperar estar un día en la presencia de nuestro Señor para bendición de su nombre. Que Dios le siga bendiciendo, que Dios le acompañe, que Dios le guarde. Y en estos tiempos que estoy pasando de prueba, yo le digo a usted, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde. Porque en estos tiempos es cuando Dios nos fortalece, cuando Dios es nuestra fuerza, cuando Dios en nuestra debilidad se manifiesta y cuando Dios empieza a obrar en el propósito de esta obra imperfecta que es, que soy yo. Y en esta obra imperfecta que es el ser humano, ahí es cuando nos va perfeccionando, va perfeccionando su obra, va moldeando nuestra vida para que un día podamos presentarnos como Él quiere que nos presentamos, dignos de su presencia, dignos de adoración y dignos de amor para su gloria y honra. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Este fue un espacio de Cristo con amor por el mundo. Se despide de ustedes, su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz. Gracias por ver el video.